Tras cuatro años de diseño, modelado y simulación, un equipo de 25 personas formado por ingenieros e investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica, Stellantis y Staff, han presentado un innovador prototipo de batería de almacenamiento de energía que integra las funciones de inversor y cargador. Con la integración de las funciones de inversor y cargador, se crea una batería más eficiente, que mejora la autonomía del vehículo eléctrico y es más fiable y menos costosa. También libera espacio en el vehículo. En el campo de la electromovilidad, el proyecto Ibis está a punto de producir un auténtico cambio del paradigma en el diseño de unidades motrices eléctricas. Un sofisticado sistema de control permite producir corriente alterna para un motor eléctrico directamente desde la batería. Los partners del proyecto Ibis se centran ahora en construir un vehículo prototipo plenamente funcional que se probará en los bancos de desarrollo y pistas de pruebas de Stellantis, así como en carreteras abiertas. El equipo del proyecto Ibis pretende que esta tecnología esté disponible en los vehículos de la marca Stellantis antes de que finalice esta misma década. Al desarrollar una tecnología eficiente y competitiva en costes, el proyecto Ibis ofrece la oportunidad de reducir el peso del vehículo, el coste de la unidad motriz y la fabricación del vehículo eléctrico, al tiempo que ofrece un gran número de nuevas prestaciones para los vehículos eléctricos de Stellantis que van a ser pioneros en este tipo de almacenamiento de energía.